Absolutamente. La presencia de Marcela Campagnoli, diputada nacional, de Maxi Ferraro, presidente de la coalición cívica y diputado nacional, de Margarita Stolvice, de Sergio Abrevaya, presidente del GEN, acompañando a la fórmula, acompañando a Carolina Salvioli como candidata a intendente, es para nosotros muy importante, porque San Juan está terminándose un ciclo de 20 años que fue muy largo, y San Juan se tiene que incorporar a lo que viene, y a nivel nacional lo que viene son ellos, ellos van a ser protagonistas del próximo gobierno y es muy importante a nosotros, que aspiramos y estamos convencidos que este 14 de mayo la gente nos va a confiar con su voto la alta responsabilidad de gobernar los destinos de San Juan, tener su compañía, tener su presencia, tener su apoyo y que seguramente vamos a poder, entre nación y provincia, comenzar a resolver los problemas que están dañando a la gente. La inflación, el parate de la producción, la destrucción del trabajo, San Juan necesita integrarse al mundo por conocimiento y productividad. San Juan y la nación, juntos por el cambio, todos los que estamos acá, vamos a tener esta tarea de reconstruir el país devastado que nos va a dejar Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. De modo tal que, más que agradecido, comprometido con los diputados nacionales, con los presidentes de nuestro partido y con toda la gente juntos por el cambio, para que San Juan comience a sanear, a reparar sus instituciones y a devolver lo que se ha perdido hace mucho tiempo, el bienestar, en términos de equidad y devolviéndole la libertad que hemos perdido, producto de un gobierno que ha confundido el poder como si fuera un derecho.